Líderes políticos, expertos, líderes empresariales, hemos estado consultando a muchos en estos días para conocer su impresión sobre esta investigación que realizó nuestra compañera Alfonsina Ávila. Ayer se la compartimos aquí. Se trata de los 280 millones de pesos que el gobierno de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez en específico, gastó para comprar unos terrenos que en su momento destinaría para la construcción de un nuevo estadio de fútbol. Esto lo realizó en el mes de diciembre del 2017. Realizó esta transacción con los hermanos Lorenzo y Fuentes Sanguiano. Los Fuentes Sanguiano tenían una propiedad más o menos de 30 hectáreas. De estas 30 hectáreas al gobierno le interesaron 12. Estas 12 hectáreas que eligió el gobierno de manera directa están ubicadas sobre el boulevard Francisco Villa en la intersección con Río Nilo, sobre el arroyo de la primavera y un colector pluvial que se encuentra en la zona. Prácticamente un terreno que se encuentra por lo menos en dos de sus lados. Bordeados por afluentes hidráulicos. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y este terreno que supuestamente había sido gestionado por Luis Felipe Fuentes Valdovino, perdón. Valdovino Fuentes. Él realizó un trabajo de intermediación con el gobierno. Así se ostenta él, como comisionista de este proceso, se habría fijado un primer precio en 1.700 pesos por metro cuadrado. 200 pesos de su comisión estaban incluidos. Lo que él denuncia, lo que él demanda es que no solamente no se le pagó, sino que además de estos 1.700, el precio habría escalado a más de 2.500 pesos por metro cuadrado. Entonces, este es un procedimiento, un avalúo que se realizó por parte del gobierno. Fijó el precio de este perímetro en 300 millones de pesos. Finalmente, 280 millones son los que se pagaron al respecto. Ya ha habido diversas reacciones, pero queríamos acudir a un ya conocido de zona franca, un amigo de este espacio informativo, que desde la sociedad civil se ha dedicado a observar la actuación de los gobiernos, tanto local como estatal, y evidentemente esto es un asunto que tenemos que consultarle. Está en la línea telefónica el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos. Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu público. Estoy a tus órdenes. Luis Alberto, muchas gracias. Tú conoces muy bien muchas partes de la función pública. Entre ellas tiene que ver el tema de la gestión, la correcta gestión de los recursos públicos. Es un tema que tú has tomado de manera recurrente, tanto a nivel municipal como estatal, la disciplina financiera que se requiere. Y aquí estamos hablando, Luis Alberto, de un asunto, de una transacción, que fue posible gracias a la función que tiene la Secretaría de Finanzas a través de la dirección de Catastro para valuar terrenos. Para valuar terrenos, colocarles un precio, y con esto, en teoría, se estaría velando por un precio justo que estuviera acorde al interés público. Estamos hablando de la Secretaría de Finanzas, ni más ni menos. De pronto te preguntaría cuál es tu opinión, observando el tema en toda su amplitud, pero yo creo que iniciando por esto. Es una transacción que el gobierno del Estado realiza en tiempo récord. Además, en un lapso de 15 días, se realiza toda esta evaluación, se realiza una fracción de terreno, se fusionan los que se requieren, y se hace esta compra en 280 millones, que hoy sabemos está bajo sospecha de un sobreprecio de 90 millones. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Luis Alberto? Bueno, mira, creo que tú has visto que hemos venido trabajando desde la sociedad, sobre todo aparte del observatorio, como sabemos nuestro estadio. Es un inmueble que de alguna forma no podría ni debería de haber pasado por la mala forma de trabajarlo a un particular, que aún a pesar de todo esto todavía sigue con su demanda. Entonces, ese es un punto fundamental que los gobiernos deben de tener en cuenta cuando están administrando sobre todo los bienes públicos. En razón a esta parte de lo que comentas, la Secretaría de Finanzas, en sus épocas anteriores, pues era la que administraba lo que eran las valoraciones de los inmuebles. Sin embargo, a partir del cambio de gobierno con Carlos Medina, se le regresa a los municipios el pago del tío, el cobro del impuesto previal, y entonces cada uno de ellos tiene actualmente su función de valorar. Y a su vez colaboran con ellos los maestros en evaluación y varios profesionistas que tienen un conocimiento, sobre lo que son la oferta y la venta de inmuebles, incluyendo a los propios inmobiliarios. Entonces, creo que el tener un organismo en la propia Secretaría de Finanzas para poder hacer valoraciones de esto es incongruente, debido a que ya no tiene una función, no tiene un conocimiento, no está actualizado, no sabe realmente los precios, y que entonces lo tengan a modo para poder hacer una valoración de este tipo no es lo correcto. Yo creo que aquí se está cometiendo un error, sobre todo con un monto tan grande como son 90 millones de pesos en una operación de este tipo, que no abona a la credibilidad, ¿no? Correcto. Es un procedimiento que ayer platicábamos con Carlos Arce, nos decía, es un procedimiento tan delicado que no resulta viable, práctico, que una sola persona realice y le asigne precios, porque estamos hablando de que se puede asignar un valor catastral. El valor catastral del terreno, de acuerdo a lo que consigna Gerardo Bárcenas, director de Catastro en las cédulas, en los documentos que ayer difundimos, le coloca un valor catastral más o menos de 74 millones de pesos, pero también él integra una segunda cédula, un segundo formato, donde ya le asigna un valor comercial de 300 millones de pesos. Yo te preguntaría, Luis Alberto, ¿esto es lógico? Bueno, es que quien tendría que decir el valor catastral verdadero no es la Secretaría de Finanzas, en todo caso sería el municipio de León. Ok. Sí. Y en razón a lo que es el valor comercial, bueno, ya no debería de entrar la Secretaría de Finanzas, sino debería de entrar expertos en materia, como te digo, los maestros en evaluación, que ya tienen maestría, y que precisamente en razón al tipo de lugar local, predio, avenidas, valores, servicios y todo lo demás, asignan un valor que puede ser el razonable, ¿no? Y ese valor razonable, pues, considero que la propia Secretaría de Finanzas no puede darlo, porque es tanto como trabajar nada más para mí, tú dime lo que quieres ponerle de valor, y no ha sido la primera vez. Ya lo vimos con la otra parte, que fue de Securitec, que fue lo mismo también igual en ese sentido, ¿no? Los terrenos de Sky Plus en el puerto interior, así es. Así es, así es. Que supuestamente no tienen ningún valor, porque no había ni quien los comprara, y pues es increíble que una cosa de ese tipo se diga, cuando realmente en un lugar como ese, con todas las cosas que se tienen, con las infraestructuras que le dota el propio parque, y además con todos los que van a venir ahí a ese tipo de empresas, pues no puede decirse que no tiene ningún valor, que es un valor de un terreno abandonado, ¿no? Entonces, en el caso aquí de esta parte, yo creo que debe revisarse, debe valorarse, y también igual en este caso, pues el Poder Legislativo va a entrar en funciones también igual para empezar a revisar qué y sí, qué no debe tener de facultades, en este caso, tanto el gobernador o el Poder Ejecutivo, como pueden ser también igual las instituciones que están a cargo de este tipo de trabajo, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué opinión te merece, Luis Alberto? Esta es una parte del proceso, pero todo nació, y de hecho estamos hablando de un funcionario de, si acaso, tercer nivel, a través de la dirección de Catástrofe de la Secretaría de Finanzas. La decisión, de acuerdo a la demanda que integra Luis Felipe Baldovino Fuentes, la demanda en la que él reclama su comisión, se la está reclamando al gobierno, hay que decirlo, pero más allá de los detalles de la demanda y de las motivaciones del propio Luis Felipe Baldovino, digo, creo que es un tema que debe de analizarse y que además, bien lo mencionaba Jorge Ramírez, presidente de Coparmex, es una versión, es una de las partes que está dentro de este litigio. Pero más allá de eso, la descripción, y yo creo que al final en los hechos, digo, esta descripción que realiza sobre que el gobernador intervino directamente en la compra del inmueble, evidentemente en la presencia del secretario de Finanzas, del ex secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, en el sentido de que ellos escogen el inmueble, lo compran y hacen el procedimiento prácticamente en tiempo récord. En los hechos, nosotros vimos en su momento el anuncio el 24 de enero de este año, cuando Miguel Márquez da ese golpe en la mesa y dice compramos el terreno para salvaguardar y que el equipo se quede en León, que el equipo tenga donde jugar, que no dependa de este inmueble que está en litigio, que tú mencionabas al inicio, y que finalmente este terreno nosotros lo podemos entregar, concesionar al municipio para que el municipio lo concesione a privados para la edificación del estadio. Esto lo hace en enero. Y luego, en agosto de este año, finalmente anuncian la venta de este terreno, ya la venta directa al Grupo Pachuca en el mismo precio. Se utilizaron muchas frases, Luis Alberto, que a la luz de la verdad estamos viendo ya varias cuestiones que son por lo menos sospechosas, en el sentido de que mencionaba él, el gobierno no es un buen empresario, así que no queremos hacer negocio con Grupo Pachuca, se lo vamos a vender en el mismo precio, no me interesa hacer negocio con ellos, sacar una ganancia, decía él, en una actitud evidentemente muy, diría yo, simplista, de una operación que nació en estas condiciones. Viendo todo este tipo de detalles, Luis Alberto, yo te pediría tu opinión ya más en el aspecto, quizás, político, viendo el costo-beneficio también que pudiéramos tener con que el gobierno intervenga para comprar un terreno y luego vendérselo a un privado. Es un proceso de nueve meses que no sé si tenga o tú le ves algún tipo de utilidad pública, práctica. Bueno, aquí son varias cosas, lo que tú decías. Pero no hay un particular que en un momento ya está ofreciendo sus servicios, que el gobierno del Estado supuestamente regula en la parte de lo que son los inmobiliarios, porque ahora hay un registro de padrón inmobiliario en el Estado que te regula y que te dice si eres o no factible de que tú seas un corredor inmobiliario en el Estado de Guanajuato, con el fin de dar certeza. Me imagino que él no está dado de alta, en ese lugar. Segundo, bueno, el tomar una decisión no hace sentido y ahora que él como particular se la demanda pues tiene todo el derecho a hacer la demanda de lo que está viendo o lo que está sucediendo. Pero en tercer lugar aquí tendríamos que pensar en decir, bueno, a ver, ¿quién va a pagar todas las obras de infraestructura que son necesarias para llevarle a ese lugar la dotación de venidas, agua potable, drenaje sanitario, electrificación y todo aquello que significa tener que darle la celeridad para todo ello. Ahora, independientemente de eso, pues si se lo vendiste a lo mejor en un valor que considerase conveniente porque tú lo compraste en ese precio, nada más que a futuro pues ya no vale lo mismo, ¿verdad? Y a futuro ya tienes toda una obra que te estoy diciendo lo que hay que meterle y cuando tú calculas todo ese tipo de cosas pues los terrenos se incrementan en un valor tremendamente diferente, ¿no? Entonces, ahí en este caso estás dándole el negocio a un grupo, pues está bien, quizá a lo mejor para tener un estadio digno para nuestra ciudad, pero a costa de haber dejado perder el otro y a costa de tener que ser ahora una nueva inversión en infraestructura y ¿quién la va a pagar? No creo que la pague tampoco el Estado y si el Estado la va a pagar, pues imagínate, ahora, pagarles, aparte de pagar el valor del precio, pagar la obra de infraestructura y más aparte obligar al municipio a que deba ser lo mismo, ¿no? Así es. ¿No hubiera sido más barato para todo Luis Alberto que el grupo Pachuca buscara su terreno y que ellos digámonos, se veran paso y a lo mejor hasta compraban este mismo terreno pero con un precio distinto, ¿no? Bueno, claro, pues esa es precisamente la oferta yo busco un terreno, lo analizo, veo cuál es la superficie que más me llama la atención y trato de hacer una negociación con un particular para llegar a un precio adecuado y sobre todo que los servicios que yo vaya a tener que llevar o que el hogar también igual en todo caso contactar con las autoridades es decir, que me llegue a un precio menor, ¿no? Pero aquí la duda ya es cuando un gobierno toma toda la decisión y hace todo el trabajo en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Pues mira, es un asunto que realmente nos ha llamado poderosamente la atención, no solamente a nosotros, vemos diversas reacciones que por lo menos llaman, Luis Alberto, al esclarecimiento de la operación, el entender cuáles fueron las motivaciones del gobierno para escoger este predio, para darle ese precio, para, digo, hacer esta operación que te repito, pues no se me hace lógica de comprar y luego vender, pues es algo completamente innecesario, pero en el sentido de poder esclarecer inclusive si alguien obtuvo un enriquecimiento ilícito gracias a la transacción que se hizo con este sobreprecio, es la sospecha general, es un tema que evidentemente también ya debe de enfilarse en los asuntos del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Sí, bueno, es fundamental que ahora que haya un nuevo cambio con la nueva parte del sistema anticorrupción que lo tome y lo tome y será una de las primicias que tendremos que decirle a ellos que tomen en cuenta este asunto con el fin de tener credibilidad en una actuación gubernamental, en hacer que de alguna forma las cosas se lleguen de una manera adecuada y sobre todo evitar cualquier otro tipo de circunstancias que enredezca el ambiente en que hay alguien tenido un enriquecimiento sin deberlo tener porque ahí precisamente el que esta persona reclame una parte y diga eso quiere decir que también pudo haber habido un pago de impuestos o incremento en el precio para que se pagara el impuesto sobre la renta sobre ese valor de terreno y entonces ahí es una simulación también igual contra el Fisco Federal, ¿no? Tienes razón, esa es otra variante, digo, una parte de este sobrepreso bien pudo haberse ido a los impuestos y en todo caso también sería una irregularidad el gobierno pagándole los impuestos a la parte vendedora. Así es, pues ese sería nuestro comentario y sobre todo como organismo de la sociedad civil lo único que queremos es precisamente que haya una verdadera transparencia en la rendición de cuentas, ¿no? Así es. Luis Alberto, antes de irnos me gustaría conocer tu opinión acerca de este debate que se está dando en el Congreso del Estado en el sentido de ver si los diputados votan o no votan ante el Pleno la ratificación de Carlos Samarripa. La postura de Acción Nacional es que él ya fue ratificado una vez en 2009 cuando llegó como procurador nuevo en aquel relevo que hizo con Daniel Chowell, lo recordarás, en el sexenio de Juan Manuel Oliva. Después, Miguel Márquez avisa únicamente que se queda él como procurador, no se votó, simplemente se dio conocimiento al Congreso y en este momento no ha habido comunicación hasta donde sabemos por parte del nuevo gobernador Diego Sino Rodríguez de su intención de que permanezca, es decir, no lo ha manejado como un aviso pero tampoco lo ha manejado como una solicitud de ratificación ante el Pleno y en ese debate estamos ahorita en el Congreso, hay una incertidumbre de saber si se va a discutir o no la permanencia de Carlos Samarripa como procurador de Justicia. Ya ni hablemos de la Fiscalía, ese es un debate que tiene que darse ya en próximas semanas prácticamente, en noviembre se está calculando que el sistema la parte federal, la legislación federal ya inicia arranque con la Fiscalía General Autónoma pero en la parte local estamos aún todavía debatiendo si se va a votar o no la ratificación de Carlos Samarripa. ¿Tú cómo estás viendo las cosas? Yo creo que lo más sano sería pedir que el propio Congreso ratifique para beneficio del gobernador de que están de acuerdo en ello la permanencia del señor Carlos Samarripa pero si no lo hacen también dejan un mal sabor a los ciudadanos al no permitirles también participar en ello. Ya tenemos hecho llegar también información de cómo se trabajó en Jalisco y cómo se trabajaron en otras partes para tratar de encontrar un fiscal que va a realmente continuar o servirle a una comunidad. Así que entonces si el no hacerlo ni ocultarlo pues va a ser más de lo mismo que hemos venido viendo que se ocultan las cosas con el fin de encontrar a lo mejor algunas cosas en la ley de modos pero que de alguna manera no le gusta a la población. así es es un asunto que todavía se está trabajando hasta donde sabemos la Comisión de Justicia es la que va a definir si se realiza este procedimiento o simplemente se solicita una comunicación al Ejecutivo el mismo suspenso en el que Diego ha asumido el asunto en el sentido de que no entrega la comunicación ni en un sentido ni en otro pues también le agrega cierta especulación al asunto. Luis Alberto ya no te entretengo más sé que tienes múltiples actividades tienes muchos asuntos en el momento acaba de presentar también López Santillana su gabinete prácticamente un poco más del 70% de los funcionarios repiten se mantienen pues bueno es la apuesta que está haciendo el alcalde ¿no? Así es bueno pues yo ahí también es otro tema yo creo que él lo está tomando muy en serio también igual su papel bueno pues lo único que podemos decir es que el objetivo de la seguridad la forma y el rumbo es fundamental ¿no? porque inclusive pues creo que nuestro organismo va a ser el que tenga que estar haciendo las encuestas de victimización y que permitan ver cómo van trabajando ese nuevo modelo policial hay que buscar recursos pues tendremos que plantearlo a mi consejo y que el consejo vea o traer más más personas o empezar a hacer de alguna manera algún otro trabajo que nos permita poder hacer este tipo de trabajo junto con el CNX no le damos vuelta a las cosas porque ya lo hemos dicho ¿no? pero sin embargo sí va a ser fundamental porque eso nos permitiría que trabajemos desde la sociedad civil un verdadero trabajo para beneficio social en el sentido de valorar la seguridad en la Guanajuato así es la prioridad la prioridad lo dices bien es la seguridad eso es lo que ocurre Luis Alberto pues te agradezco muchísimo como siempre al contrario gracias a tu público también como siempre por su atención a nuestras propuestas buen día y buen día para todos buen día Luis Alberto muchas gracias gracias